La negra, lo tuyo es literalmente excelente, o sea, es un plan ideal, es un buen y buen plan ideal, no lo garantizo ahora, pero en un ratito lo puedo mirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Tuki? Tranquilo. 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 Estoy defendiendo mal, Juan. Esa es la clave del éxito. Tranquilo. Eso, bebé. Te estás jugando como te enseñó el gran... el gran Juaco. ¿Tuki? Te enseñó el Juaco todos los sábados ahí, con los pies del Saint Thomas. ¡Ale, baltolero! ¡Ay! Está adelantado. ¡Depasito! ¡Papapá! 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 ¡Uy! ¡Hermoso! Tranquilo. ¡Ahí está! ¡Di María! ¡Dale! ¡Puuh! 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 ¡Uy! ¡Te metiste! ¡Se la pasaba! ¡Ay! ¡Te echó! ¡Te echó! ¡Te echó! ¡Todos me ganan otra vez! ¡Por Bosarero! ¡Puuh! 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 ¡Four ZACHToBURGAS! ¡Que! ¡Puuh Bears! ¡Puuh! ¡Más agarantado! Esta gente no sabe jugar al fútbol, amigo ¡No! ¿Cómo hagas ese espacio? ¿Entendés? Por poquito te lo entiendo, pero tenés que mirar, flaco. Estás cumpliendo años ahí. Ay, despacito. Encima me hacen esas jugadas de poronga. Mirá, se cae a pedazos. Tranquilo, beba. Uy, uy, tranquilo. Tranquilo. Inda. Uy, divaria, fila yerbas, fila yerbas. ¡Contale, Román! Y bueno, Juan, está bueno. Es muy divertido. Si lo mostré a los mexicanos y se caen de risa. Hermoso, beba. No, me vas a cobrar la falda. Hermoso, muy bien. Finas yerbas. Uy, uy. Ahí está. ¡Ay, muy bien, mi estilo! ¡Ay, pero es la revuelta! Tranquilo. 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 Le pego ahí. Le pego ahí. ¡Uy! ¡Tiro el centro! ¡Ay! Te asustaste, eh. Tranquilo. Tranquilo. ¡Ahí está! ¿Por qué, María? Si lo marqué el otro. Yo no creo que le... Tranquilo. Si estaba Nini. ¡Pah! Hermoso. Le pego ahí. Tomá. Verde. Estoy. Tranquilo. Si está Romerito, beba. Ahí va. No, pero tranqui, tranqui. Uy. No, pará. Pará un poco. Martínez. Es. Eso. Estás viendo cómo se juega al fútbol del Machina. ¡Ay! Tomá. ¡Dale! Tres horas. ¡Gordo! Nah. No me puede atajar esa pelota hermosa que tiré como un alveolo magistral. Ahí está. Ahí está. Le pego ahí. Tranquilo. Se está ahí marcando como tiene que ser el toro. ¡No! Ahí está. Tranquilo, Romerito. Abrí la cancha. Que se despleguen. Que se despleguen los toros. ¡No! ¿Ves? Hijo de puta. Joaco, ¿qué opinás? Tranquilo. No, está nervioso, Joaco. No sé si lo ves, eh. Marta está, boludeando. Tranquilo. Ahí. ¡Uy! Salió corriendo. No, Joaco, está bien. Pero, tranquilo, porque está ganando Javier, ¿eh? Pero, Marcate. ¡Eso, Beba! ¡Uy, mira! Colores está en un cumpleo. No, Colores está siempre en un cumpleo. ¿Vos sabés, Joaco? ¿Viste cómo es Marta? El chabón está ahí. ¿Sabés qué hace? Te tira frases random que yo digo como para decir, sí, estoy escuchando, pero en realidad no está escuchando nada. Es un crack. Que te ve. Tira la mágica. Tranquilo. ¡Uy! Mirá cómo le abrió la cancha. Está hermoso. ¡Pero pará de pegarme, flaco! ¡Ay, mamá! ¿Viste, Joaco? Estoy tirando pases. Que me caigo a pedazos. ¡Ah, Marta! Está muy bien. Están muy atrás los cagones, Joaco. Mirá dónde están marcando. No sé cómo hacen esa igual, ¿eh? Es la clave del éxito. ¡Epa! Pero bueno, yo le doy a Landival, porque viste cómo es esto. ¡Está enojado! ¡Está enojado! ¡La quiere detener! Porque faltan unos minutos nomás. ¡Es tranquilo! ¡Cabe hace tiempo, milardista! ¡Uy! ¡Cántalo! ¡Comá! ¡Ay, no! ¡Tespacito! Tranquilo. Y me van a pegar. Me van a pegar. ¡Ah! ¡Pero qué joder! ¡Hermoso! ¡Beba! ¡Cántalo! ¡Uy! ¡Lo vi solo! ¿Por qué por arriba? ¡No! ¡Soy un cagón! ¡Eso es de cagoneta! Tranquilo, beba. ¡Ay, no! ¡No, amigo! Me está haciendo el gol de... ¡Rermoso, negro! ¡Cántalo, Román! ¡Ay, por favor! ¡Qué becocho! Me va a hacer el gol y no juego más nunca más que en la historia del universo. ¡Mierete! ¡Así no va a traer! ¡Mirá! ¡Y sale el arquero! ¡Se cae! ¡Y me... ¡Ay! ¡Tespacito! ¡Y sale! ¡ dibiaron con ¡ ¿Y quiere ganar?! ¡ヽ ノ! Lo han cagado. Sí, sí. Oléate. ¡No! El color está caído. El color está caído. Tranquilo. Primer partido. Lo gana Javier. Primero y último creo. Va a estar difícil A ver New level A ver Vamos a hacer Objectives Ahí, a ver Despacito ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer este Win 9 Ah, podría jugar a ese también Haciendo 9 Uy, paso a 2 niveles creo Y los niveles serían Este y este Bojota Ah, pero tengo ganar 9 Uy, a ver Tengo Tengo hecho uno Daily ¿Qué hijo de puta? Tiene Daily ¿Qué hijo de puta? Me caigo a los Adapes, Juaco A ver, pero pará Había uno acá Que es Magistrely Tuki Player Development Más de 23 Pero se caen en un pedazo Mira lo que me da Juaco, hay una cuña De 88 que me quiero comprar Pero mira lo que vale Juancito, está mirando Mirá Transfer Estoy creando la escaloneta Es así, viste Mirá si va a perder Martín ¿Qué? Joder puto Está boludeando Martín Yo no lo puedo Crear Tres a dos ganes Tres a dos ganes, boludo Ahí me dicen acá Acá encima Mirá Mirá No, y el acuña de 88 Este juego es lo mejor De lo mejor De lo peor Claro Ahí Joder Sí, igual Decís eso Pero no te veo Jugando ¿Eh? ¿Qué? Mirá este Juaco Este acuña Nino Te conté Chupá velas O estábarte Jujú Arribazo negro No, te colegio Pelotudo Ahí A ver Me voy A río Papá No Nada Vos sos un hijo de puta Al río De acá de Irlanda Tenés que venir Jujú Qué bien Martín Qué bien ¿Cuándo te vas? Mirá este Acuña 88 Tiene Es una hermosura Qué grande Acuña Huevito Y a ver A ver Montiel Pero a Montiel No quiero ¿Quién estaba? Ah Nahuel Molina ¿No? Uy Hermasa A ver Molina ¿Cuánto tiene? Para mí Molina Se debe caer En el jueguito Claro Hijo de 82 Pero este se cae un poco Encima no hay uno Habilidoso ¿No? De Molina No Aquí Hijo de puta O sea No es malo Pero No es muy bueno Te digo ¿No? Y a ver El Martínez Si tiene un Martínez Poderoso Martínez Porque yo ya tengo 87 No Lautano No Soy un imbécil Yo también Soy un virgocho Él Leí Él le volvió Y Es virgocho ¿Cuándo te vas a Río Mar? ¿Cuándo? ¿Y con quién? ¿Vas con Consol? ¿O vas Tuqui Tuqui No Son todos iguales Con Mucha de la lora Igual te voy a ponerme Otro jugador Esperen Paz Te sé Le gano el bar Vos Sabes Yo Este juego Me voy A Río De Grande Acuña El Río Hondo De Tuba De Tuba No Me dormiste Mirá vos Yo preguntándote ¿Por qué no me apareció Ese mensaje último? El último no me apareció O no vi Si me apareció En realidad Te podría jurar A los Rewards Es un imbécil ¿Se va o no se va? Pero no tienen No Me vuelvo loco Ah ¿Ven el partido? No Me vuelvo loco Me vuelvo crazy Crazy perro Me vuelvo crazy Perro Me vuelvo crazy Perro No 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 Martu Ya Ya Conseguí una entrada Negro Que lindo Ve Ay Qué lindo Que lindo Encima que vamos a ganar Es hermoso Ahí La caña Bueno Sigo con el partido Tranquilo Dele Tuvis Dele Tuvis Ah Eso Ni pese Seguro que es No Mirále El impaso Que tiene Amigo Ay Esta gente Me enferma No Ni si va a ser Caen Tranquilo No Tranquilo Ay Yo también Te he hecho Me caigo A los Sodap Ay No Y si Si Vas a dar El pase Es un Cagón Tremendo Gastúelo Cantalo Román Pero Da el pase Papi Chuli Ahí Ahí Estás Tranquilo 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 Vas a tirar El centro Como una Cagona Si te conozco Bebe Marque ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? La viste Mati A un Hermoso Pensé que le había Tocado al arquero Hermoso Tranquilo Tranquilo Beba Tranquilo ¿Qué mentira ¿Qué mentira la ninja Ese Lecán ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este marca Piola Estaba marcando Es malo Igual Pero Creo que tiene puesto Para marcar Pero Falta Eso Mira Mira Boa Este es el objetivo de la abierta, y lo que un buen comienzo que ha sido. Ahora hay un sentido de que algo podría suceder de esto. Están siendo interesados ahí, pero no hay más. No hay mucho tiempo para él. No hay mucho tiempo para él. No hay mucho tiempo para él. No hay muchos jugadores ahí en el área. Se cae a los pedazos. No hay mucho tiempo para él. ¡Ay, boludo! ¿Dónde está? No hay mucho tiempo para él. 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 Sí, estoy hablando con el comentario de eso. No hay mucho tiempo para él. 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 No, recién empecé, bro. Segundo partido. Real, eh. Fui al gimnasio. Comí. Tranquilo, ahí. Y... Igual me levanté medio tarde también, eh. O sea, no es que me desperté a las 8 de la mañana. ¿Y a él le pasaron unos niñitos? ¿Lo viste acá? No. ¿Y a él le pasaron unos niñitos? No. Tranquilo. En el final. Cristian Romero. ¿Quieres se la van de un tubo? Yo. ¿Ya la van primero o qué? Obvio, pa. Pero la puta madre. Le quedas hoy. ¡Qué hija de wey! ¡Pero por qué se caen a pedazos, amigo! ¿Qué crees de ella? Se caen ahí a los sodapes. Ay, no pueden correr nada, eh. no corren ni al colectivo pero salió un salió con la jugada magistral tranquilo tengo que enganchar ahí me olvido como una corta hijo de puta vez que sus arqueros salen bien mi arquero se cae pedaz martín se cae al oso no seas justo te dije para ver no es poco y no mi perro que le pasó no sé no quiero escuchar ya vi los mensajes de mi mamá no de mis hermanos pero mandó un audio no lo voy a escuchar me voy a poner a llorar no 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 se murió eh tranquilo pero como dices no pero debe estar enfermo no es que si amigo mi perro no no lo ve hace dos años boludo no ve a llorar mis hermanos que la chupen pero a mi perro lo peor es que uno de ellos me está escuchando ahora chupen ahí está mira ve está poniendo mi hermano si se enfermo spocky estaba anémico no hay pobre denle carne Es que no hay nadie, boludo, tiene 8 jugadores ahí, es un cagón Nada, mi defensa, mi defensa, mirá lo que es mi defensa, pa Si es un colador ahí Tranquilo Ay, pobre es poche Ya se ve bien chistoso Ay, es que mi perro es mío Dice que son los perros, son un hermoso Pero está bien, claro, boludo, decime ¡Juaco! Si está bien el pespocky Quiero escucharlo de tranquilo Quiero escucharlo del perro, no lo escribo Ah, no Es el pase, mirá el pase que le pone ¡No! ¿Dónde la viste? No, estoy enfermo, me enferma, boludo No, no, ¿vieron el gol que me hizo? ¿Me pueden explicar? No te lo puedo explicar porque no vas a entender Pero eso no se puede hacer amigo en la historia No, otra vez le hace el mismo pase y sin querer O sea, el piche pase desde el arriba para afuera Eso solamente lo puede hacer Ronaldo O sea, el piche Beckham o Roberto Carlos Claro, claro, boludo Eso pase te lo hacía Beckham 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 Olídate, Beckham ahí Pa, 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 pa Marimbu Ay, mi jugadero se cae, ¿eh? Está cagado encima este Pa, pa, pa No, no, no Falta No lo puedo creer No, no, me están robando de una forma Eso no fue falta ¿Qué te compro? No, 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 no Esto es una latroneada Yo no lo puedo bilir Hermoso negro cantar a Rockman Y sale No, se cae Uy, uy ¡Tú lo guardas! No Pero no lo puedo, Bled ¿Dónde beba? ¿Dónde beba? ¿Por qué Marimbu? ¿Por qué Marimbu? ¡Arribanza beba! ¿Por qué Marimbu? ¿Por qué Marimbu? Dejó de decir Marimbu ¡No! Ah, decílo, decílo Me estoy emocionando Ahí El mozonero Pero la puta madre Por si vamos así media hora ¿No? ¿Dónde tenemos? ¡Maldito granuja! ¡Qué bien! ¡Qué bien el artero! ¡Beba! Te convertiré en chocolate Uy, esta de vidia No sabe lo que es Marimbu Es un daño Vamos a poner a Silva Vamos a poner a Militao Porque Martínez se está cayendo Y... Palacios No, Martu, Martu Acá... Tonito Se cae a pedazos en el fútbol Y se cae a pedazos en el FIFA ¿No? También Ay, despacito Muy bien Dice, tu compañero sabe jugar o habla por hablar, dice Porque se cae a pedazos, dice ¿Quién es mi compañero? Mi primo Ay, no ¡Maldito! Despacito Ay... ¡Maldito! 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 Te convertiré en chocolate ¿Qué chocolate? ¡Maldito! 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 No, no lo veo yo ya, es mucho, eh Ya, pero... Pero me están cogiendo, amigo Me están cogiendo de una manera rita y sabrosa ¡Ah! Ya, confésate, por favor, Mayim ¡Nah! ¿Cómo sabía que iba a hacer esto? No, yo también Ah, los míos no pueden correr, mirá Hermoso, ni el colectivo ¡No, mejor! ¡No! 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 ¡No, me está violando de una manera extrema! Es una... El Cola Loca 3000 El Cola Loca 3000 Hermoso ¡Uy, cántalo! Chupapitos 45 ¡No, es eso vos! ¡Jujú! ¡No, no! ¡Me estoy cayendo! ¡Hermoso! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí! ¡Nah! ¡No me digá! ¡No me digá! ¡No! ¡No, no lo puedo, Billy! ¿Qué dije? Tranquilo Uy, mira cómo juega este pi... ¡Yo no puedo entender cómo me ganó! ¡Nah! ¡Pero no se mueven! ¡Los míos están... ...clavados... ...a... ...el pasto! ¡Tan gorda! ¿Dónde, Beba? ¿Dónde? ¿Qué tal, Romerita? ¡Paz! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Despacito! ¡Ah! ¡No...! ¿Despazo! ¡Cuánto... ¡Nah! Ya está, me cogió... ¡Y, María! No! ¡No, no, no! ¡Lo va a sacar! ¡El chabón tiene una magia! ¡Control, Romer! ¡Control, Romer! ¡Niii! ¡Niii! Tranquila, tranquila Tranquila Uy, como la saca cagoneando No puede ser que me agarre la pelota No Vos no agarras esta, forro Tranquila, tranquila Ahí está El gol del año A ver, ahí despacito No, 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 no No, no, para Ay, ni ganaron Bueno, solo A ver, esto Qué bronca me da, mijo Qué bronca me da Jugar y te juegue Escucha Tenés que Para poder Podés salvar un crimen Para toda la vida Pará, pará, escuchá Tenés que salvar un crimen Para toda la vida Pero Tenés que Cometerlo vos una vez Para salvarlo ¿Cree el crimen, Mariano? Claro ¿O sea, tengo que cometer un crimen Para salvar a otro crimen? No Pero Pero Nadie más Lo cometería O sea, nunca más En la historia Pero lo tenés que cometer Una última vez vos ¿Cuál cometerías? ¿Está bueno o no? ¿Qué no pasa? Destruir la moneda Es muy filosófico O sea, ¿qué es destruirla para vos? Puede ser ¡No! ¡Cuaco, no! Cuaco dice Necrofilia Un botón Y que Si tú te vas a dar No, 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 no No, no, no No, no No Con todo lo Robar Ay, despacito Un robo Es el más fácil Dice Cuaco Está bien Está bien Nadie más robaría Pero Que darían otros crímenes Digamos, ¿no? Ah Ah Corrupción Es buena Corrupción Corrupción Claro En México No hay corrupción Una Corrupción Imprimería mucho A la verga Y así Disfruta El de 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 Lo que no podés Es No Así Cabe No Quería Vender Droga Vender Droga Cántala Román Cántala Román Terminaste el narcotráfico Sí Para mí Claro Porque las más terribles No las podías Amigo No las podías Terminando O sea Yo no podría hacerlo Aunque las terminarías Por completo O sea Vos serías Es el sacrificado Del universo Pero bueno No 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 Ah Mirá el pase Que le puso No No Fue un pase Celestial Cabrón Mirá que le puso Para Ay Hermoso Estaba enlazado Hermoso Hermoso Negro Hermoso 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 Para mí Creo que uno Inteligente También es el El Perjurio No El que mentís En la ¿Cómo es? El que El que mentís En un juicio Entonces Ah Cuando te dicen Ya cuando No Te van a levantarlo Por el estado ¿No? Claro Si vos No podés O sea No podés Decir mentiras En un juicio Si vos Vas a juicio Todos los juicios Terminarían Entre comillas Bien ¿O no? No ¿Por qué Estoy pensando? Ay Despacito No Cabrón Sí Es que ya Dejas de pasar Tú Estaba pensando Y pero Es difícil Marcar Amigos Si a vos Te hacen ¿Cuánto te hicieron A vos? Vale Te caes A los zapes Vale 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 No 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 Ya sé Pero yo soy Un cagón Un terrible Cagón Una Puta Barraca No Está adelantadísimo Aquí Claro Está bueno O no Juan Está bueno Es Preguntáselo A tus amigos Y que digan Cosas terribles Ese es hermoso Yo sé que Pero ¿Qué es ese El pase Que le ponen? No ¿Vos ves el pase Que le ponen? Y mi jugador Se cae Te podría jurar Ahora Escuchá Tenés que elegir Entre Ya Ya No me jodas No me jodas No me jodas Que se maten Que se maten Todos Pa No Yo estoy Frimiendo amigo ¿Vos entendés Que esto va a salir En internet? Pero Espera ¿En serio? Por eso me están viendo Mis hermanos No No me jodas Me están cogeando Lo parís que le puedo ganar Porque veo que tengo posibilidades Pero estoy mankeando Como un tremendo manco No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ya 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 Tío Tío Pégale Igual El hijo de puta marca Bien Buah No Le di morir ¿Eso es el mejor que te mandan Del brasileño? Del que está triste Porque está como bailando Ah sí Es hermoso Vi un par de videos de eso Que los brasileros Hasta cuando Tienen ritmo Incluso hasta cuando Lloran Cuando hacen otra cosa Lo vi Es hermoso Eso Que tiene un poco de cierto Igual Eh Que estoy Bueno Tienes que elegir Entre Acabar Las dos guerras O O Sos millonario Por el resto de tu vida Pero me van a dar un premio No van a dar algo Por si Se acaban las guerras Nah No te dan plata Ah pues Vas a estar reconocido Pero no te van a dar plata Nada De El que acabó las guerras No hay un premio No De la homosexualidad No te van a dar No te van a dar Pa 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 Te van a dar No me dan Es como entonces Me da 그런데 y el hombre del año oa, salvo el chico por pagar todo el dinero, me quedo con el nombre, que el nombre se ha escrito o sea, ser bien o sea, pero terminar la guerra no tenés plata de por vida el Estado a lo mejor me va a quedar mi hermano acá yo estoy de acuerdo con mi hermano dice mi hermano dice yo sería millonario, va a haber seguir abriendo guerra dice Ter Raster Juanco es el verdadero capital pero te lo hagan a tu mía, no, me voy a decir yo te lo voy a reconocer no necesariamente te dije, no, que estás inventando esa parte de la historia bueno, entonces lo ha hecho poco al Javi de la vida que hubo ese extraño pegate, pegate ya no empata Javi tú no sabes como que lo haces parada mira, ahí está ese señor un gol, amigo reencarnar a Adolf Hitler o reencarnar a Napolumbo acá y tener una empresa con él durante un día amigo, pero eso no tiene ni duda mira si va a andar con Hitler ahí a Napoligón, eh amigo, mira si va al manicero de Hitler ahí, el super mega manicero eh, bañarte con una náfora ¿con quién? con una náfora ¿con qué dije que bañarte? no hace la cifra de puta pero, ¡ah! pero no lo puedo creer ¿qué tal vez más se ve más? ¡no! aah aah con él aah no, yo no puedo creer amigo, estoy te streameando es que era esto para la historia de la enfermedad aah descapulga ya sabes que yo la vi yo la vi lo que en el hizo de él como era pasalo, pasalo me gusta no sé qué hizo mi jugador Se cagas a los sodapes. Se cae a pedazos. Olvídate. ¡Dale! ¡Hey! Ya. Ya. ¿Ya? No, mijo. Tendría que haber pateado al primer palo, estoy re flojo. Pero bueno, me cagué. Me cagué, como tiene que ser. Como una persona se caga. ¿Dónde? ¡Viva! ¡Viva! Uy, me tiró una magia ahí. Pero... Pero, magistral. ¿Dónde? ¿Dónde? Uy, me sacó ya a mi lado otra vez. ¿Qué prefieres? ¿Salvar a Dobby? ¿No le dejar de pate? Sí. ¿O? ¿O a Mofasa en el regla? ¡Uuuu! ¡Buenarda ahí está! Eh... A Dobby. ¡No! ¿Es verdad? Pero pará, te explico por qué. No, pero es como... ¿Por qué? Te explico por qué. Ajá. En la historia es importante que el trauma que tiene eh... Mufasa... O sea, Simba, perdón. Por Mufasa... Se termine convirtiendo en el rey que es... Ajá. Y en... En lo que es su destino. Pero... A cuál es el... Dobby, más que allá de que... eh... Obviamente ayuda también a lo mismo, a la trama y a... a que Harry se termine de... eh... De convertir en lo que es. Pero no es necesariamente necesario. ¿Buen? Siento redundante. O sea, que se muera. Puede haberlo lastimado, pero... nos muere, ¿entendés? Ah... Pero lo de Mufasa... Pero creo que es... Y, pero... Es mi película favorita, ya te lo dije, pero... Pero nada. De chiquito, pero... Pero el señor hace, güey, cuando me dio Mufasa, también está. Amigo, nosotros... Eh... Con mi hermano Esteban... Eh... No sé si no... No... Llorábamos. Ajá. Pero... Nosotros la... ¿Cómo es que se dice? La actuábamos esa escena. Todo el tiempo. Sí, era hermoso. Éramos unos enfermos, amigo. Nos gustaba que muera. Al contrario... Sí, igual. Está más fuerte que el gusto de mortadela. Muy hermoso, bebé. Tengo una reunión, después vuelvo. ¿Qué, hijo? Después de este juego. Y Martínez, Martínez, están reunidos todo el tiempo, parece que, hijo de... Ya, ya. No puedo salir, güey. No sé qué pasa, chico. ¿Qué prefieres? ¿Que el tenista da la primera peluza de pierna? Uh, a ver, o qué. O que Forrest Gump no sea tonto. No más. No, pues es que Forrest Gump... No es que no es tonto, güey. Porque es bueno, que el tenista da la peluza de pierna. Ya, él sí. A ver, que creo que... Que el tenista da... No hubiera perdido sus pierna. O que a Janine no le hubiera dado... Sencilla. Y yo hubiera podido quedar con Forrest Gump para... Eh, uy, qué maldad esa pura. Bueno, tú ves culero de los dos, ¿no? Eh, yo creo que... ¿A quién le regalas un saludo? O sea, le regalas un quemado al teniente Dal? No, para mí es Jenny. Porque Jenny, quieras o no... Ah, pero tiene una culera con... Quieras o no, termina muriendo. Entonces... Pero capaz que si no hubiera muerto, no hubiera terminado con... O sea, ¿las cosas seguirían igual que ahora? O sea, ¿seguirían igual que ahora como si existieran? Si le hubiera dado, se hubiera vuelto drogadí. No, porque se está... No, lo que yo digo es... ¿Cómo terminan los dos personajes? O sea, ¿todos los demás personajes seguirían igual? Es la pregunta. ¿Sólo cambiarías eso? Porque si fuera así... Y toda la historia pasa, pero no se muere de sida... Yo preferiría eso porque por lo menos Forrest tiene... Alguien con quien seguir la vida. Pero... Pero... Si eso cambiaría todo... Ella capaz no hubiera estado con... Con Forrest. Porque nunca se hubiera enfermado. Entonces nunca lo hubiera revisado. Por eso la pregunta es... No, yo no hubiera cambiado la realidad. Porque... Entonces creo que capaz... Si fuera así, no hubiera revisado con Forrest, güey. Claro. Eso es más como por... Sí, para dejarle el hijo de... No, no. Para dejarle el hijo de él, que era el hijo de él. Claro. Si es como por lo que se mal... Ah, tú ya... Es un tema ya... Güey, a... Si. Forrest me cuide, ¿no? Porque al final de cuentas la cuido, güey. Ella... Él cuida a Jenny, güey. Claro, pero lo que te estoy diciendo es... Esa parte te la entiendo. Lo que yo estoy diciendo es otra cosa. Es... Pará. Lo que estoy diciendo es... No importa lo que pasó después, sino... Ok. Eso cambia todo. O sea, vuelvo a repetir todo. Porque... Al fin y al cabo no sabés si... Él seguiría con... Esperá. Eh... Él seguiría con... O sea, con Jenny o no. No la hubiera vuelto a ver. O sí. O sea, en principio la película te muestra como que sí, ¿no? Pero te vas a entender de que sí volverían, pero... Eh... Lo que yo te digo es que... No, Jenny no regresa hoy nunca. Y Forrest... O sea, que Forrest no tiene un hijo. Es que no sabemos si... Es que... Pero si no hubiera... No se hubiera cortado las piernas... El Teniente Dan, capaz que moría ahí mismo. Por eso es como si va a cambiar todo. En realidad ya es muy difícil. Pero aquí en el Conquín de Queda se cambia toda la historia. Yo le... Yo le... Es que no, es que no se puede porque... Todo tiene que pasar para que la historia tenga el final que pasó, ¿no? Claro, por eso. Es como cambiar a todo por eso. Siento que no cambia nada. En el sentido de... No cambia nada, nada. Y el Teniente Dan se termina cazando y es feliz. Por más que no tiene las dos piernas. Entonces... Jenny muere. Entonces yo le quería a Jenny. Sí, porque el Teniente Dan... Aparte se hizo millonario también porque... Porque el Teniente Dan... Por eso, por eso. Pero se hizo millonario por hacer lo del... Por tener lo de los camarones y la... Y la... Pero sabes que porque le dijo... Y por... Y por... Cuando saco las prostitutas... ¿Cómo, cómo? Cuando saco las prostitutas... Es hermoso. Le dice... Es que hueles a zica. Es hermoso. Y ya le dice... Eres tonto. Y dice... Con puta... No le acuerdo lo que decía a mi amigo de la escena. Bueno, ese es excelente. Esa escena es muy buena. Ahora leí. Y le dice... Como le decía, es un inválido. Con que hijo de leí. Era... Que sí, que es un... Amigo, tenemos que ver esa peli. En este caso creo que está en Paramount. Porque es de Paramount. Pero la siguiente... No, boludo. Está en... Nosotros tenemos Paramount acá. Ah, me miró... ¿Pero lo estás jugando mañana? No, hoy la podemos ver. Ahora en un rato lo pongo, si querés. Oh, está bien bonito. Pero si tiene esta en una aquí. Lo puso Ricky. ¿Cuándo lo puso el día tiene o lo puso? No, hace como... Un par de meses. Pero porque Paramount... Eh... Lo paga como con el... Con toda la tele que tenemos de... Y si eso es por lo que tenemos que pagar 26 al mes. No, no, boludo. Eso se paga por tener tele nada más. ¿Y eso por qué tengo...? No, qué sé yo, boludo. Acá son raros. ¡Ah, puta madre! Puedo hacerle gol, güey. Encima estoy jugando con un trabón argentino. Porque tiene la bandera argentina, no creo que... Bueno, no necesariamente, pero... Es muy común eso. ¿Por qué no me quieren Jenny's? No dice Jenny's. Ah, porque en castellano dice Jenny, ¿no? No, no, no. Es que se dice Jenny, pero se dice Jenny's. Porque como vos estás mal, como que hablo como... Sí, sí. Entonces me decía... Why do you love me Jenny? Jenny. Jenny. Why do you... No. Why do you want me or why do you love me? No. No. ¿Cómo se pone en inglés? Why don't you love me? Why do you love me? No, don't. Don't you love me? Don't you love me? Why don't you love me? Igual no sé si dice exactamente esas palabras Pero Una pregunta fácil ¿Cómo se dice cuando yo te quiero en inglés? I want you Para Why Why don't You love me Claro, pero le pregunta eso, creo No le pregunta por qué me amas No, le dice por qué no me quieres Sí, pero No existe una palabra para querer Porque no dice Why don't you like me Creo que es love me Why don't you love me Y en inglés Sí, exacto I can be more intelligent But I know With love No What is love No sé, igual depende de cómo lo dice Pero sí Una de Es que sí cambia un poco de verdad No, es que depende En inglés depende mucho de qué quieras decir O sea, cómo lo quieras decir Con la intensidad del drama que lo quieras decir Vas a usar palabras o no Distintas palabras Pero puede haber Ahí puede decir Sí, yo sé que no soy muy inteligente O sea, I know that I'm not that intelligent or very intelligent But But Or so intelligent But I know what is What love is Or No, no What love is Or What is love Pero What is love Creo que no No What is love Claro Porque esa es una pregunta más que una afirmación Debería decir What love is Pero no me acuerdo Lo que dice Porque capaz que dice Yo sé lo que es amar No me acuerdo bien cómo lo dice Igual no creo que diga eso Lo debe decir medio simple Porque él es como tonto Entonces Es la verdad Él es como tonto Entonces Mamá dice que tonto es aquel que dice tontería Siente, me va a revivir la caota Rosa conmigo, Forrest Dios convierte en el alma de Paula Arlejón De aquí ¿Cómo es? El papá de Jenny Era muy cariñoso Claro Es hermoso Es una hermosura Es terrible Es que esto lo pensaría un niño O sea, es un poco eso Es como justamente Era muy cariñoso Vamos Vamos Ese día Vivo Le gana La gana La gana Ah, pero vos tiras ahí de mil moris Es que es una chulada Ahora la pone Creo que la viso más de 30 veces Y no me canso ver Y ya sabes que era lo bonito Que pasaba como en los sábados En la tarde de las cuerdas Y en México Va a ver como esas del sábado Acá, me decís Te acuerdas como si fuera igual El México de Argentina Pero O los domingos No, no Sí la pasaban La pasaban seguido Y es verdad que la pasaban A los fines de semana Pero Y en la tarde ¿Te gustan las de Hombre de honor? ¿Cuál? La de La de Ah, sí, es buenísima Hombre de honor No sé yo Sí, es buenísima O la de De Lul Boy ¿Cuál? De Lul Boy ¿Cuál es eso? Un pequeño hombre Pero De ¿Cuál trata? No me acuerdo De la guerra De un niño que Dijo de un hombre No, no sé cuál es ¿Por qué no me quieres Jamie? A ver Ahí está Mi mamá Hablando Bueno Estaba Dice La veterinaria Porque Poco Esta noche No comió Y estaba Respirado Y no se levantaba Temprano Después sí Pero bueno Estaba así Con la cola Tenía las patas Mal Y Bueno Lo que encontró Es que tenía fiebre Y Le buscó Agarra pata Le buscó pulga Pero no tenía nada No, la verdad Que no tiene Dice Porque A veces Lo que está Es anímico Y a veces Es así Por Por Parásitos Digamos Así que Le dio Un antibiótico Y no sé qué Otra cosa más Así Inyectable Y Y me mandó Por Poco Un medicación Al Salud A la patina De la mano Tiene que estar Bien Tiene como Una inflamación En el Asno Ah Es igual que vos Los chavos Se están muriendo El perro Y los locos Se cagan de risa El ano Dicía el ano Parece un donene ¿No? Dice el ano Hermosura Para ver Por Por Semana Por Ahora Y Que la comida Que le están Dando Sí Está bien Está buena Esa comida Así que Es mejor No 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 Nada Y Bueno Así que Nada En cuanto a eso Igual Se Fue bien Se bancó Se Primero Aceptó Que lo tocara Que lo canciara De hablar Después se paró Y se empezó a ir Así que Así que lo fui a buscar Pero ya Lo fui a buscar Y vino Más Y Siento Bien Se Mejor Revisaba Todo De verdad Con Cap Esa son las novedades Viejo Que Me dice Tiene que estar bien Aparte Tiene como Una inflamación En el ano Que Me dice Que eso es Viejo Que Me dice Eso no Sería Pero Como que Me dio un poco Inclamado La cola Y me dice Sí Pero Eso no Lo que pasa Que al tener Fiel y todo Se Desajusta Todo No Sería El problema Así que Mandó Darle Hígado Una vez Por semana Por ahora Y Que la comida Que le estábamos Dando Sí Está bien Está buena Esa comida Así que Lo mejor Y Bueno Así que No Igual Se No hay Bien Se Lampó Se Primero Acertó Su cara Que lo que Se Era De nada Se Se Paró Y Se Tizó Bien Así que No Quiero Buscar Pero Ya No Quiero Un Cari Y No Másito Bien Se Dejó Revisar Todo La verdad Fue Campeón Así que Bueno Esas Son Las Novedades Pero La puta Madre Me has puto Los goles Iguales El Gui Vinal ¡Ah, muy lindo! ¡Un abrazo! ¡Cuál es el gol! ¡Qué lindo! ¡Papá, Matinho, se están viendo tus hijos! ¡No! ¡Le quedan todas las pelotas, boludo! ¡De la puta madre! ¡Todos son rápidos, boludo! ¡Me enoja eso! Si querían elegir entre ya no jugar PlayStation o no fue ya, ¿cuál te quedan? Eh... No, amigo, pues no jugué al PlayStation. Está clarísimo. ¿Era el Ian? No jugué. ¡No! ¡Era el Virgoch! ¡No! 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 Las noches en el ejército eran muy largas, solo pensaba el mamá de Jennings. ¿Por qué no me quieren? ¿Qué es? Yo soy muy inteligente porque dice lo que es el lado ¿Por qué te quiero? 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 No, por qué te quiero. Pero vos pensá esto, vos tenés que pensar esto, ¿en qué tipo de ambiente ella creció? ¿Qué creía ella que era el amor? Entonces, ¿entendés un poco más por qué ella era de esa forma y por qué...? ¿Y por qué él puede entrar en tu amor mamá? Exacto. ¿Entonces se puede decir que como a Jennifer la violaron un güey, ¿por qué le agarró a los hombres? Es que sí, entre comillas, le tenía. O sea, pero entendía como... Por eso a él no le... ¿Pero entonces la violación le hizo que despertabas como publicidad sexual? No, no. ¿Porque la corrales? No, no. ¿No estaba a follar por los pinches de guato, güey? No, es que no funciona. O sea, la cabeza no es... Ah, ok, vamos a coger... Porque a mí me hicieron... Si no es por el hecho de decir... Así... Bah, no sé, igual digo yo, ni estoy inventando, pero... Digo yo que así es como... La cabeza dice... Así es como la gente grande se ama. Si mi padre, digamos, que es la persona que tiene que haber cuidado, hizo eso... ¿Qué esperás de las otras personas? No confiaba en nadie. Entonces, fue como... Eh, vamos a que la chupen todos. Y se hizo hippie. Pero la hippie... No, el hippie de ahora que no es hippie. No, a veces el tipo se llenaba como hippie, pero... Incluso el movimiento hippie, no sé, de la clara de la clara, güey. Y también porque... En realidad los hippies... A mí siempre me dieron como... Me chocaron un poco porque... Los hippies... Los que eran hippies eran gente que en realidad venía de padres de dinero. Sí, sí. Justamente rebelándose contra lo que era ese status quo de decir... Ok, tengo plata, vamos a ser todos iguales, decían ellos. Ajá. Yo creo que tengo... Yo creo que tengo anteriormente el hippie es como el movimiento... Lo que como se encuentran, como ese tema de acabar con la tensión de las guerras, güey. Que también como ellos... Van a conseguir... Pero los Estados Unidos estaban en las guerras, güey. No solamente las de Vietnam, sino también en las de Coreas. Sí. No, pero la de Corea fue en los 50. En el 50 y algo, no me acuerdo. Pero bueno, pero la de Corea fue en la tensión. Sí, venían de guerra en guerra. Bueno, era como siempre Estados Unidos, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que... ¿Cómo se me va a poner el info, güey? ¿Por qué tal? Sí, nada después del síndrome de Vietnam, ¿no? ¿Cómo? El síndrome de Vietnam. ¿Qué es el síndrome de Vietnam? Los soldados que pegan en la guerra de Vietnam, güey, tenían síndrome de... O sea, que van a mar, güey. Ay, pero eso pasa en toda la guerra, amigo. Pero el Estado tuvo un muy pecado de Vietnam y me ganaron un pecanista, güey. Lo que pasa es que en la guerra de Vietnam, güey, a los Yankees se los cogieron. Sí, bueno. Por eso le quedó el trauma. Exacto. No. Pero también es una violencia que estaba ahí, ¿no? Pero también está apoyando. Eh, sí. O sea, sí, no. Sí, en el sentido que les daba cosas, pero no tanto como se cree. Siendo estadounidense, ¿sí? O siendo así, o... O en esa época. Siendo argentino igual. Sí, pero estadounidense, ¿viste? Como es. Capaz que el año que viene tenés una guerra ahí. Estefania Bonini. No, pero esa es la... La cuatro. No te escuché lo de los cuatro, sí. Todo el juego es una. Good work, three, get in possession. Got room to operate in here. Looking for the angle. Did have a squeeze on here. Y hoy conmigo te vas Somos el Ay, hermoso lo que acaba de errar, el pibito Y hoy conmigo te vas ¿Tú crees que a Yoli no lo hayan matado? ¿A quién? A Yoli no lo hayan matado, el pibito ¿A quién no escuché? A Yoli no 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 Lo mató un loco ¿Por qué decís que lo mataría al gobierno? ¿Ah? Nah, porque era jiponde, ¿sí? Nah ¿Te hubiera gustado? Ajá, ¿sí? Vos para coger más, vos sos un virgocho, boludo Necesitas Y si estaba ese todo, ese libertinaje, digamos ¿A quién no crees que hayan hecho lo de Yoli AXE para los escritivos? ¿O no lo has hecho? ¿O no lo has hecho? ¿O no lo has hecho? Jai, se ve conspirativo, vos No, no lo has hecho lo de Yoli AXE para los escritivos, no lo has hecho lo de Yoli AXE para los escritivos. No lo has hecho lo de Yoli AXE para los escritivos. No, no lo has hecho lo de Yoli AXE para los escritivos. Es bueno que te va a gustar Ossimen No gustar Now Dybala Able to skip past Oh, a beautiful game Very much on display No problem at all in keeping that one out Neymar ¿Por qué no me quieres, Genis? No digas, Genis The ball is rolling and the second half is underway He's giving it away here No, lo que acaba de rearmar ¿Lo viste? And he stepped up to find a Eucalyzer A really nice finish as well I'm sure they're going to be looking to build on that in the second half No puede ser que mataje esa pelota al arquero No lo puedo entender, boludo A mí me... Esos goles me los hacen seguro, boludo No lo puedo explicar porque nada más de frente a mí No, encima tiene un orto, me queda el rebote ahí No, ya no he queda el rebote ahí Vale Teo Hernández Good pressure This high up the pitch Diaz Robertson No, he's found touchline, not teammate That's unfortunate Ah, mira, sacó hermoso Otra vez le queda a él, boludo Pero no Las cosas me... Se va malísimo el chabón ¡Oh, la concha de tu madre! Ahí está, golcito, Martu Les completas ¡Cucúa! 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 ¡Diaz! ¡John Stone! ¡Cucúa! 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 Neymar 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 Picks out a team mate Great defender There's a chance for the breakaway here Now for the finish So it's 3-1 as the ball gets rolling again What do you do with me, Tebas? Nice cutback Superb save He's done so well to keep that out Oh my god The pass is incomplete Nicely won Anandes And they go short with the corner And they go short with the corner The pass is ¡Pedalcita de venta! ¡Cántalo, Ramal! ¡Uy, divalita! ¡Allá, mira! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Siga, siga! ¡No! ¡Jugué Division Rival recién! ¡No! ¡Igual gané! ¡Pero aquí me llegaba el chupesita jugando el Champions! ¡No! ¡Mirá, amigo! ¡Uy, a ver qué son nuevos! ¡Ah, está buena esta! ¡La vi el otro día! ¡Está buena! ¡A ver qué son los fringos! ¡Ah! 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 ¿Qué es chile? ¡No! ¡Están buenas! ¡Están buenas! ¡Están buenas! ¡Están buenas! Está bueno. ¡No! ¡Ya te van a ver esto! ¿Qué? ¿Qué? A mi allá en los rameños llevan tus prendas para después Oye, oye, tú me vas a una española a robar ¿Cómo? Te nos toque, tú me vas a una española a robar ¿En serio? Es una de pendeja, güey Tú trabas cuatro, como turista a la gente Me van a despide cosas de tele Una tipa agarra una tinta de zapas Agarra como que no se lo quise Alguante Y yo no estaba durmiendo las cosas ¿En serio? Yo agarré una botella de agua Y me voy a ir nadando y me la deje una pesita de allá Que se hagan la parada Mira yo sé que estaba un día Tiene tapada La tinta se ha agarrado una botella Se apagaron en todo. Se apagaron en todo. Hay gente boluda, eh. O sea, te vas ahí, te vas a Irlanda y robás, boludo, o sea. Claro, me imagino. Claramente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Disculpa que con la vida. Todos los que me van a ir en el barrio. Si al final de la historia, son los pobres de dinero. ¡Jujúa! ¡Qué bueno, machinito! ¿Qué más de puta? No, pero Portugal no es tan pobre. Pobre, pobre, pobre. No, pero la vida allá es mucho más grata ahora. Con esa lógica, Irlanda en realidad también conquistó países. Era parte del Reino Unido. Era parte del Reino Unido. Era parte del Reino Unido. No puedo creer que le dé ese pase, boludo. Ay, me da bronca, boludo. ¡No, no, no! Este es un concurso, boludo. ¿Por qué me quedan tan desarmada mi defensa? No lo puedo entender, boludo. No perder, boludo. Ah, no me marque la falta esa. Me acaban de empujar sin la pelota. Yo no puedo creer. ¿Ves que no la puedo agarrar nunca, boludo, de los rebotes? Nunca, eh. No, vos no la agarré, boludo. No, vos no la agarré. No, vos no! Pero... No, vos no la agarré. No, yo haya espacio para ir. no puede ser, boludo, no puede ser que no lo pueda atajar no, amigo, no, Marto, estoy caído si, mi primo antes estaba mi hermano también amigo, te hago una pregunta que le hice a Tonito si te dejes chupar un pene por el resto de tu vida ¿por qué es el de Javi? no, no, escuchá si pudieras salvar un crimen para toda la historia de la humanidad un crimen que se hace irregularmente lo podés salvar, que no se cometa nunca más en la historia pero lo tenés que cometer vos ¿cuál sería? no, no seas enfermo, amigo sé inteligente al contestar, no seas enfermo nada más ¿por qué el primero que te aparece en tu cabeza es el que no debe ser nombrado? no me участan estoy cargando no, no, no yo lo pensé mucho y llegué a una conclusión que recién mi hermano dijo es una muy inteligente idea en el mundo en el mundo no se genera más en la historia o sea si vos lo haces después no se comete nunca más todo lo que sea ilegal digamos no pero que sea un crimen sí amigo no sé qué igual no le pegué o sea no apreté nada él lo empujé nada más pero pero sí igual no entiendo boludo esas pelotas a mí no me las mi arquero igual es más malo también me tocó donnarumma 87 de última allá afuera hasta que pongan un tibu martínez de 88 o algo así no pero tiene 65 no es malo pero es malo dentro de los buenos es malo claro o sea no va a haber más plata no es tan mala o sea no lo tenés que hacer por el resto de tu vida digamos con que lo hagas y te atrapen digamos por decir una manera yo dije cometer perjurio que es el de no mentir en el juicio entonces si no mentir en los juicios todos los juicios estarían correctamente hechos y por más que se cometan se cometerían claramente muchos menos porque no habría posibilidad de mentir claro el perjurio es esto digamos que mientas para mí es ese porque obviamente hay algunos que no quiero hablar porque estamos estribando y voy a ir preso pero hay algunas que para mí eso no podría yo no podría hacerlo para que no se trate más o sea para que no pase más es como igual es terrible es como demasiado difícil pero pero si no 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 si lo grite un par de veces y me puso mi hermano me puso no te enojes jaja pero oh el final ay no no me salve como un loco que es malísimo eso boludo que te puedan marear asi en ay yo soy un virgocho chavo cuando le doy la pelota asi me hacen el gol vas a ver si Ay, qué gracioso, bebé Bueno, muy Igual Contestaste muy inteligentemente Me gustó Ay, qué virgocho Porque Ricky no Tonito contestó Yo sería un homosexual En países árabes Claro, boludo, qué linda Yo dije, quítate mi furbante Claro, llevaría mi furbante a todos lados Pero más, ¿verdad? Ay, hijo de... Son terribles, están lindos Él dice, comería travieso Pero no es ilegal, no importa ¿Qué te puse de todos los jugadores? ¿Cómo? ¿Por qué están en serio? Porque me puse un ultra-ataque en la mina Puse que se asesinen corriendo ¿Por qué te esperas de antes? Estaban todos de fiesta, hermanos Pues mal Ya cambié Cinco Es que los puse, no sé por qué Ah, porque me hicieron 3 a 0 Entonces dije No, ¿ves? Porque está cansado Todo esto pasa ¡Ay! ¡Oita! ¡Bebeta! ¡Bebeta! No, ¿qué dijiste vos lo de las drogas, no, Tonito? No, ¿verdad? ¡Final! ¡Bail! ¡Bebeta! ¡Vamos! y hoy conmigo te vas en realidad debería dejar de el ultra attacking, ya estoy ganando no, no mira que me hace gol ahora uy que barro tarero ahora que como que no te vas en el centro no te llegan y ya te quedas con 40.000 ahí estamos tarero tarero si exacto hasta que iba perdiendo viste que todas le quedaban a él estoy pensando en R1 pero no, enganche amigo te juro que enganche, apreté el cuadrado de que es rápido pero claro, lo apreté demasiado rápido tengo una velocidad no se como hice eso ah, enmarcan dos más, ¿no? si, vi eso justo vi el otro día en hay demasiado fuerte a la TV durante mucho tiempo eh, terminado pero el otro fue en R1, me confundí, soy un inglés así que voy 3-2 perdiendo, o sea, 3 perdí, 2 gané pero bueno, gané 2 bien o sea, pase a la final, ves y mirá, mirá boludo mirá los que te dan incluso te dan 500 puntos para ya empezar pero por ejemplo, uno más 84 pero parece mucho, pero pone si ganás ya yo estoy por pasar a este, digamos este ya te dan 2 de elección, que encima no tienen más 84, ya tienen, normalmente es más 86, más 87, alguno pero mirá y este tenés que ganar, creo que es 6, ponele creo que, haciendo cuenta, no sé después este, a ver ponele estos son buenos y ya te dan 1000 puntos, o sea, ya casi desclasificaste no tenés que volver a jugar para clasificar si ganás 10, creo que es 11, perdón, que debe ser este hay o 14, hay uno que ya ya clasificás creo que es este, ves este creo que es 11 o 14 no me acuerdo pero está bueno porque te dan un montón de experiencia también y monedas mirá boludo pero 11 ya está difícil, no ¿cómo? ganar 11 ya está difícil sí, no, o sea, pensá que es ganar por cada vez que perdés uno, ganás uno más o menos ¿cuánto ganaste? 20 o sea, sí, 14 ya es yo ganaba 14 antes que me acuerdo que era algo típico siempre ganaba entre 11 y 14 el máximo que gané fue 16, creo que era una locura pero jugué porque en realidad ya el próximo que era 17, creo no, 18 ya era casi imposible pero bueno pero juguemos y ya basta te voy conmigo mirá el equipo, amigo me tocó este hace un ratito ¿con qué me tocó? ¿con qué cosa me tocó? bueno después ¿quién más? alguien más me tocó también de... ah, me tocó Alexander Alba pero esto me tocó ayer, creo lo mismo creo que me tocó en el mismo que Dibbala no, está bien es de Rebe Alexander Alba pero todo este este lado este lado es bastante flojo este es rapidísimo pero es bastante flojo este lado tengo uno igual pero es igual creo que es una mina de 85 ahí está no sé a... a... no sé estoy pensando ¿podría ser Neymar? alguien así ¿qué podría ser? ¡ah! ¿te duele? ¿eh? ¿me voy a caer ahí? ¿te duele hoy? hoy te duele más, ¿no? a mí hoy me duele un poco menos no hoy a mí me duele un poco menos me duele un poco menos ¿sabes? ¿o dices? ¿cabes la salida? ¿cabes? y la salida de dos ¿cabes? en serio sí puedo más ¿cabes? pero ¿donde lo compraste? en sí no por aún Y hoy conmigo te vas ¡Ay, boludo! Estoy para hacer un gol ya en los dos y nueve minutos. Está hermoso. Cuando eso pasa es hermoso. Hoy conmigo te vas. Está adelantado, amigo. Pero te caes calopeado, chico. No te caes para nada. No te caes para nada. Sí, es. Y solo detiene el paso por mucho tiempo. Tienes que hacerlo más rápido. No, boludo, ¿crees? Ah, ¿sabes qué otra cosa vi, boludo? Que hay que practicar? El hecho de... Bailar bachata. Bailar bachata. Es hermoso. No. Hay un modo de patear que es doble cuadrado, no sé si lo conocéis. Ah, pero justamente antes de que es por igual. Exacto. Es como si está verde, básicamente va a hacer gol, boludo. Es como que le pega... ¡Uy, hermoso lo que acaba de darle! Eso es... ¿ves? Eso es penal. En el otro juego era penal y roja. Mira, yo estoy boludeando, boludo, mentira, no sé. ¿Cómo? Otra era, otra onda mejor. Un poco de patear el momento en verdad. Un poco de patear el tiempo. Un poco de casa en el tiempo, no sé si ha ganado. Suh, claro, una vez que ganado. Un poco de patear el tiempo. No, creo que Wordsworth por encima de ahí. Nunca ha sentido como si no él, pero no puede ser bien. Justa una patearra más. Under a bit of pressure here Rodri Onto Di Maria On to Messi Luke Shaw Shaw Well under some pressure He's unable to keep it in play Rudiger Messi Moving the ball forward What can they do with this? But able to deal with the danger decisively Well defended Rodri Play on is the referee's call And play stopped for the free kick With no advantage ensuing Paolo Di Bala Now to deliver a good ball in Alexander Arnold Ah no me cobres la falda I can't believe it I'm confused What a bad guy Surely there's no way they can throw this away now Absolutely dominant Oh lovely skill to beat his marker With all the hassling and harrying has got them a throw in Victor Rossi I'm tied in possession now A huge press now Some film is Nah boludo Pero yo hago lo mismo No me sale La cuncha de tu madre No lo voy a sacar imbécil Si le pongan de chingones en la piel Si le pongan de chingones en la piel Si le pongan de chingones en la piel Así de valedores Si le pongan de chingones en la piel Oh that's how to win the ball Osime Now for the finish Brilliantly kept out Oh just look how he closes the angle down Makes it really difficult And that is a top save Griezmann They've given it away here And the ballkeeper has taken that easily It wasn't the best ball in Well it's a brilliant attack in display So much quality in the final third And the finishes have been really clinical The back line just doesn't have the answers Hold on sentier And it's a great goal He couldn't have met that any better So it's 4-1 now And the ball gets rolling again Di Maria But he can't keep the effort on target Gold kick to come Jude Bellingham Gets past really nicely And two becomes three As he completes his hatchet A superb performance And that's going to be it For the first 45 minutes Oh yes You know very well You know very well What else are you thinking? You know very well And we're back underway for the second 45 The logo Perra puta madre Put into the box Well a promising attack But unable to take advantage Plenty of open space here It has to be Oh that's not properly away Could be a chance to break here The counter fizzling out in the end Vanini Keem On to Messi Could be dangerous He's in here And has been taken by the keeper Terrific work Nah Que cobra Boludos Tres Una y fue Paso Well Jeff Shreves Jeff Shreves Is right in the mix Down there And he can tell us more About the injury now Seems to me That his foot's the problem Because he's got trod on In that last challenge Cheers Jeff Could be something on Oh this is getting unbelievable It is an absolute crashing Son And a cross that could be dangerous There still could be something happening here What a terrific effort What a terrific effort That was What a terrific effort 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 Podría haber sido especial. Bueno, mira el balón todo el camino, conecta con él perfectamente, pero simplemente no puede encontrar la acuración. Es un gran esfuerzo, pero. Un gran intercepción para tomar el balón. Un gran intercepción para tomar el balón. Y el balón ha sido perdido. Good work to beat the challenge. Peña, oh, what a place to lose the ball just when the chance was on. Looks a good ball. Very, very close, but hit too hard to get the bend that was needed to score. De Maria. Oh, they've lost it. The attack is over. Peña. Peña. Breaking at pace. This could be dangerous. They've lost it. The promising break ends there. The attack results in the flag going up for offside. It's careless, this. He had other options. He shouldn't have held on to it a bit longer. Just give your teammate a bit more time. Son. In the right position to cut out the pass. Messi. The chance yet to appear. And that's a shame for them. Nothing doing. Martínez. Possession given away. Great chance here. Oh, what a tackle to break up the play. Not a lot of time for him. Making good progress here. Can someone attack this? And it's not the best of clearances. It hasn't come to anything disappointing. Ossiman. Showing good wit with this attack. Martínez. Oh, crucial tackle to deal with the danger. Messi. And that's nicely won to see off the threat. And it's offside. Didn't get back in time. He didn't. And he had other options here. But chose it on one. Sloppy bit. Nebinha. Moving forward under no real pressure. And this could be. Well, he's stripped that out nicely. Well, he's stripped that out nicely. So that will do it. A disappointing result, whichever way you slice it. Sue, your thoughts on. See how gutted some of the players are. They know they've been through today. Not just one or two. It was collectively all over the pitch. Much improvement needed for the next game. I'll be right back. Okay. Gracias. 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 ¡Eh! Bueno, ¿por qué te fuiste? ¿Cuáles son este? Es una argentina, claro. sos chilena vos, o estás aglentizado, lo agradable a méxico! Emiliano Martínez y Daniel ya quedaste también ya 6 veces estaba ahí como los chilenos traidores los peoros más niña se pose mal cuando ves algo y decís si me lo compro voy a ser muy feliz de maria oscimen y eso es que es lo que ha pasado este es lo que he ha visto a ver más hoy y vamos a ver a ver un rol aquí bueno, es un peligro en el aire, estoy seguro que va a ser para jugar a sus strengths, para que el balleca, para que los delitos y con sus movimientos y sus habilidades en el aire, va a causar problemas. Lloria, va a tomar el lead, no es el mejor de los saves, pero te expectas a probablemente stoppar eso. Y van a ser corto. Leer behind for another corner. The corner is fired in and he's shown proper command of his area there. Perfectly anticipated, really well worked. Moving forward to the no real pressure. But not the end result they wanted from an encouraging position. The horse looking good, but ultimately nothing do it. And he has to see red for that. And he's going to go here. The red card is out. Well, he can't argue with the decision. It's a real blame for them, but that's a silly challenge. Well, no surprise to see him go direct for goal for the pretty routine save in the end. I don't know. I don't know. I don't know. Gracias. Gracias. And the keeper more than equal to it. This is how the hosts line up. Ederson is between the posts. Rommel Araujo plays alongside Rafael Baran as centre-backs. Rodrigo plays with Moussa Diaby in the wide positions. And they're playing with two strikers in attack. This is the line-up for the visitors. Emiliano Martinez is the goalkeeper. Luke Shaw starts with Trent Alexander-Arnold in the full-back positions. And in attack, it's Victor Ossiman. It's 1-0. The first blow struck very early. Promising-looking attack, this. And that's a shame for the loss and doing. T-Maria. Here we go. Perra puta madre Concha de tu madre Tadri Tadri ¡No! Adelantado a las conchas de tu madre A mí me hicieran un adelantado Y no era el hijo de puta No puede ser que me dajen todas las que les tiro, boludo, todas. No hay una que salga bien, la puta madre. No hay una que salga bien, la que salga bien, la que salga bien, la que salga bien. No hay una que salga bien, la que salga bien. No, creo 15 la pasada sin B. No puede ser, boludo, todas sacan Tony. No puede ser, boludo. 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 Pero cobrame una de las faltas que me hacen la concha de tu madre. No puede ser, boludo. No puede ser. No puede ser, boludo. 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 Bludo. Oseman, y ha sido cortado, ahí está el turno, Rodrigo, bien jugado, en detrás de él, ¿quién ha terminado? ¿Que? Ahí está la ojo, ¿quién ha terminado? ¡Ah, no! Pateó mal ese año. ¡Ah, no! Bueno, regalásela, boludo, a la concha de tu madre si no querés ganar. ¡Un cagón! ¡Oh, great work! ¡What's next? ¡Pulls it back! ¡Excellent reading of the game to win the ball! ¡Can he finish! ¡It's a pretty good save by the keeper! ¡Oh, great work! ¡Made side against! ¡Pulls it into the box! ¡Oh, what a place to lose the ball just when the chance was on! ¡Martinez! ¡He's lost it! ¡Puede costly! ¡He's beat me's marker here! ¡And it's on now! pero la puta madre esta cosa es muy enfermo es la clave es la clave qué culo es la clave Adiós. Di María Now there could be a chance to counter They have to get back at base And that's a shame for them Nothing doing It's in, and of course it's in It's a masterclass in finishing To complete his hat-trick Well if we watch this again You can see he's under all sorts of pressure But still